Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Los máquinas no pueden estar, no pueden sentir, somos máquinas. Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. Bienvenidos a Ni Idea de Cine. Ni idea de cine, por favor, por fin hemos vuelto. No había echado de menos, yo a vosotros un poquito. Hoy tenemos un invitado que como siempre son muy especiales. Hoy tenemos, ¿cómo te presento, tío? ¿Con tu nombre o con tu nombre de usuario o cómo hacemos esto? A mí esto se me raya. Claro, claro, es verdad. Yo tampoco, como no he hecho ningún podcast ni ninguna entrevista ni nada desde que estoy en TikTok y eso, la verdad que tampoco lo tenía yo muy pensado, pero bueno, mi nombre de usuario y en TikTok y en Instagram, en YouTube, soy MaxProFilms y básicamente recomiendo películas, series, hago reviews de cine, opiniones de cine, de series y es un poco divulgación de cine y televisión, pero yo me llamo Agustín y aquí me podéis llamar Agus, que es como me siento más cómodo. Pues algo, tío, bienvenido a Nida de Cine. Muy contento de tenerte a ti aquí porque creo que también tío es un tío que hace un contenido que a nosotros nos gusta mucho, sobre todo en el sentido de que es también muy parecido al que hacemos nosotros, muy mirando los mismos tipos de formato y tal, tío, y creo que traerte este programa va a estar guay porque creo que es muy de nuestro rollo, así que estoy muy contento de que estés aquí, de verdad. Muchas gracias por invitarme, yo también, la verdad que tenía muchas ganas y, no sé, digo, tengo ganas de echarme una risa ahí con ellos y... Sí, sí, vamos a pasarlo bien, aunque va un poquito de tiempo limitado, pero vamos a pasarlo guay. Como siempre tenemos a los maravillosos colaboradores, más representadores también, que son Juan Luis Daza y Álvaro Arias. ¿Cómo estáis, chicos? Con sueños. Yo con sueños y con la conexión hoy un poco de aquella manera. Bueno, pero ¿qué sería de NIDA de Cine si sus problemas técnicos? Si sus problemas técnicos, clásicos. Si sus problemas técnicos. Ah, sí, sabemos que... En NIDA de Cine siempre hay dos cosas aseguradas, problemas técnicos y mis padres pasando por detrás. Esa es la clave. Bueno, pues yo, como vamos muy pequeñito hoy, vamos a empezar con la sección de noticias, así que Álvaro, todo tuyo, tío. ¿Empezamos ya con la noticia? Dale a tope. Vale, a ver, tengo una noticia. A ver, lo que ha pasado esta semana. Ha pasado un poquillo esto, también lo digo, ¿eh? Lo primero, algo que tengo muchísimas ganas. Vlad Mirro ha anunciado su sexta temporada y se ha anunciado con un buen elenco, ¿eh? Con Salma Hayes, Josh Harnett, Aaron Powell, Kat Meri, Michael Cera, y vamos, o sea, ¿qué más? O sea, por fin, por fin regresa Vlad Mirro. Por fin... Tenía muchísimas ganas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Mola Vlad Mirro o qué? A mí me encanta. A mí Vlad Mirro, no sé si es de mis top 5 series favoritas, pero vamos, de mis series favoritas seguro, vamos. Me encanta. O sea, y además, como que cada temporada me dio la impresión, bueno, como que la tercera o así, hubo una temporada que era súper perturbadora, súper chunga, que me encantó. Que eran todos los episodios estos de... No sé si era cállate y baila o alguno así, que eran como de los más chungos. Y la verdad que tengo un montón de ganas de ahora esta nueva temporada y con este repartazo, vaya. Sí, yo también. Pues sí, tenemos un buen reparto. O sea, tenemos un buen reparto. Yo he flipado. He flipado con Aaron Paul ahí también metido y todo. Que además yo, Aaron Paul, hacía un montón que no lo veía... Vamos, creo que salía en Westworld, ¿no? En alguna de estas. Efectivamente. Bueno, ¿y tú qué, Juanlu? O sea, ¿tú qué opinas? ¿Te la vas a ver de tirón? Yo me la voy a ver, ¿eh? Por cierto, creo que se estrena en junio, si mal no recuerdo, ¿eh? O por julio, no me acuerdo. Exactamente. Yo, para mi vergüenza y la vuestra, de Black Mirror solo he visto los dos primeros episodios de la primera temporada. Me gustaron bastante. Pero es de esas series que vi los episodios y me gustaban y luego ya por cosas de curro y demás me tenía que poner a ver otras cosas que no me interesaban tanto. La dejé, la dejé. Y ya te digo, fue en los dos primeros episodios. Y la has dejado, efectivamente. Y la has dejado. No, no, no. Pero tú date cuenta. Claro. Y luego ya me da... Y en verdad, como no suele... O sea, una serie británica, las temporadas no son episodios tan largos. Realmente podría verme la del tirón. Y a lo mejor ahora que se estrena... Bueno, se estrena. Que se ha anunciado la última. A lo mejor me hago una maratón. Porque la verdad es que los dos que vi, sobre todo el del presidente, el del himno nacional, el del presidente y el cerro, me gustó muchísimo. Es una serie muy de mi estilo. Muy retorcida. Pues yo pienso que hay episodios que te van a gustar incluso más. Aunque ese es muy bueno. Sí, sí. Es muy bueno. Mi capítulo favorito por ahora es el de las aplicaciones. El de la aplicación esta que califica a las personas. Ah, el... El especie de Tinder extra, ¿no? Como se suele llamar. Que tiene el protagonista la de Jurassic Park. Sí. Ese capítulo me gustó mucho. Y la película interactiva que sacaron también me mola bastante. Creo que son... Esa sí la vi, ¿ves? La interactiva sí la vi. Y yo creo que la vi... Que Netflix, por lo menos en aquella época, según tu perfil, no sé si depende de la elección que tuviera o algo. No me acuerdo que había relacionado con el perfil, pero que a mí sabía que yo iba a intentar putear al personaje todo lo que pudiera. Yo quería el horror. Y me gustó, me gustó. La verdad, el rollo es interactivo ya que la serie habla de eso, ¿no? De los peligrosos que pueden ser las tecnologías llegadas a cierto punto. Me moló, me moló. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Kung Fu Panda 4. Se ha revelado de que Kung Fu Panda 4 está, vamos, en proyectos y aparte que va a traer a sus tres enemigos de las películas anteriores. O sea, tela, ¿eh? O sea, para cualquier seguidor de Kung Fu Panda yo creo que esto le va a molar, ¿eh? Pero creo que... O sea, completamente. Personalmente creo que tiene trampa. Sí. O sea, he oído rumores de que va a ser un enemigo que se llama el camaleón. Claro. Entonces yo creo que el camaleón se habrá estudiado los movimientos, lo que sea, y por ahí los vamos a ver. Pero no creo que sean los 100% originales. No, no creo yo tampoco. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que eso. Yo tampoco lo creo, pero bueno, para quien quiera, no sé qué, os mola Kung Fu Panda a vosotros. A mí me mola mucho. La primera y la tercera. La segunda no soy tan fan, pero aún así me gusta, Cuidado. Yo como persona que no he visto nunca Kung Fu Panda, no he visto nada de las pelis, no la he visto nunca, tío. Hostia, pues la primera yo creo que te recomiendo, eh. Vale, 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 vale. Pues no sé, digo, bueno, es que las de animación, no sé si es de Disney o de DreamWorks o alguna de estas, pero las de animación de este rollo suelen estar chulas. Vamos, que suelen tener una historia así, guay y eso. Pero digo, no la he visto nunca. Pues esta peli está guay. La tercera es más flojita, pero la primera y la segunda de esta saga es que la primera es buena y la segunda me gusta es mejor. Y es que DreamWorks tiene facilidad para hacer secuelas medianamente buenas. Entonces, con Kung Fu Panda le pasa. Con la tercera no tanto, ya te digo, pero con la segunda sí. ¿Hay escenas de peleas? ¿Hay un plan artes marciales? Sí, sí. O sea, tienes gente, por ejemplo, como que Jackie Chan ha estado involucrado también, cosillas de ese estilo. O sea, bueno, y Jack Black que la animación es un crack. O sea, ahora ha hecho Bowser, pero era Kung Fu Panda. O sea, básicamente era Po. O sea, que ahí tiene un elenco y si me lo recuerdo, Tigresa era... Ah, joder, y no me sale. Angelina Jolie, gracias. Que iba a decir una cosa mejor, La de los ojos ortones. No, hombre. No, no iba a decir eso. Hablando también de animación, se ha confirmado ya por un medio de un póster es que va a haber una serie de Megamind. O sea, la eterna película... O sea, yo Megamind la clasifico como género de Atlantis. ¿Qué? Esas películas que pasan desapercibidas pero son la mejor mierda que existe. ¿Eso es real? ¿No me estás vacilando? Sí, coño. Vamos, puedes buscarlo en Google. Megamind. Megamind póster de la serie. Boom. Megamind póster 2024 en este programa. Hostia, tío. O sea... O sea... Me flipa. Guau, se me acaban de caer los huevos al suelo. Es que Megamind es de mis pelis favoritas, tío. O sea, sobre todo de DreamWorks. Joder, es que es de las mejores de Windows. De Windows. De Windows. Tengo que jugar a PlayStation 2. Callao. Es de lo mejorcito que hay pero también es verdad que le ha pasado... Yo creo que le ha pasado un poquillo como ha podido pasar con el presidente de Soros Atlantis o cualquiera que hay gente que la conoce que la valora muchísimo pero hay otra que es como ¿qué me estás contando? Y eso me cabró un poco. ¿Sabes cuál es el problema que tuvo Megamind, tío? Que le ha pasado un poco como a Dungeon and Dragon en el sentido de que se ha estrenado en el muy mal momento. O sea, Dungeon and Dragon si se llega hasta esta semana ahora mismo hubiese rendido muchísimo mejor en taquilla que cuando se estrenó. ¿Por qué? Porque le pilló una semana antes de Mario y eso ha jodido. Bueno, cualquier película se estrenó antes de Mario ha estado sentenciado a muerte. Pero Megamind se estrenó como fechas muy pegadas de Gru. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí solamente podía ganar uno y ganó Gru. Lo reventó, lo dejó en el suelo. Entonces, una pena. Una pena porque a mí Megamind me parece 10.000 veces mejor que Gru. O sea, de aquí a Lima. De aquí a Lima. Bueno, el caso es que ahora nos vamos un poquillo a una cosa que me da mucho miedo realmente y es que la CinemaCon que se ha celebrado han estrenado el trailer de Craven en el cazador. Cosa que todavía no está todavía para verlo pero se sabe de que va a ser calificación R que eso me gusta la idea y aparte que va a ser contra Rino. O sea, el villano de la película va a ser Rino. ¿Qué pasa con esto? A mí me da miedo porque Morbius también fue un digamos algo prometedor de Sony pero Sony no lleva sin dar una un montón de tiempo. ¿No? O sea, Agustú, ¿qué opinas? ¿Tienes ganas de ver Craven? O sea, ¿tienes ganas de ver Craven o crees que va a aparecer algo como como Morbius o puede ser Spider-Man 2 quizás? La verdad, es que claro Craven que es de rollo superhéroe y rollo Craven es uno de los enemigos principales de Spider-Man que a lo mejor si has visto algo de Spider-Man quizás lo recordarás como el cazador ese que tenía como un montón de pelo aquí no sé una cosa muy rara que lo hace aparte de Kikas Vale, vale, vale yo es que estoy un poco desconectado en plan de cine de superhéroes y tal la verdad que no veo casi nada de Morbius de Morbius lo único que vi fue muchos memes en TikTok el Morbius si, si la gente la vapuleaba constantemente y las escenas que veía las pocas que vi fuera de contexto la verdad que dije que se da un poco de cringe pero claro no puedo hablar tampoco con conocimiento de causas porque no la he visto esta de Craven si tiene calificación R ya me atrae porque hombre normalmente las de superhéroes son como muy contenidas con el tema de la violencia y tal la única que creo que no era Deadpool creo y hay alguna más las de Kikas Dread las de Punisher hay varias lo que pasa que por lo general las películas de superhéroes con calificación R no suelen funcionar muy bien en taquillo por desgracia como le pasó a Watchmen también de manera que a ver Sony lo que va a hacer porque Sony con los personajes estos secundarios de Spiderman con Marvius con Venom y demás van dando palos de Diego con Venom la ha ido bien después mejor con la primera que con la segunda que me pilló ahí la pandemia pero haremos a ver lo que sale de Craven a ver que sea calificación es re guay Aaron Taylor Johnson yo creo que da muy bien el perfil de Craven pero ya veremos ya veremos y como lo vinculan con Spiderman y con que Spiderman ya sabemos que tenemos tres por ahí sueltos a ver que tal hombre yo creo que lo vincularán antes con Venom realmente que con Spiderman yo creo que sí no no claro seguramente hostia muy nervioso me duele pensar en Morbius lo siento a mí me duele porque aparte de que es una peli mala que lo es yo siempre defenderé que en Morbius el malo el malo de verdad es Morbius tío porque a mí me da mucho coraje los malos a medias tío y Morbius al final han cogido y le han hecho un malo a medias tú tienes al otro porque era los comis porque era los comis verdad también tiene al otro al Milo que es el hermano este del Morbius que es un hijo de la grandísima es lo peor que ha dado el mundo tío y encima yo también te lo juro es la primera película que es mala y comprendo las motivaciones del villano quiero decir al Milo este está tiene te voy a hacer un pequeño spoiler le hago pero bueno el malo de la peli pues tiene problemas de salud igual que Morbius entonces Morbius se cura porque prueba un suero de vampiro y ha probado ese suero de vampiro porque el otro el que está malo la ha estado financiando durante no sé 15-20 años todos los proyectos que han querido cuando consigue el este que es bueno el cabrón del este le dice no no el suero es que está experimental a ti te queda entre la día de vida pero no quiero que te lo pongas porque solamente puedo sufrir yo como tú comprenderás el malo el Milo coge y dice me va a comer los huevos por debajo como si fuera un racimo de uvas me voy a meter esto en venas me voy a convertir en un tito en un tichetado y voy a reventar a quien sea lógico y voy a hacer un baile muy ridículo pero que a mí me va a estar muy sensual muy divertísimo divertísimo que eso es algo mejor que son esas cosas que habrás visto ¿verdad? de madre mía haciendo ese bailecito es lo mejor de la película es lo mejor de la película que persona de todas formas yo soy de los que creé que se cebaron excesivamente con esa película pues no era no era mucho de los que ven pero ni de coña y lo que pasa es eso que que más de mí iba a su rollo es decir Jared Leto era el drama la densidad los solemnes y más de mí dijo yo aquí he venido a pasar pero de puta madre y si parece que estoy en otra película que no es barrio pues ya está y él es lo mejor de la película es más divertido vamos sin duda bueno seguimos un poquillo para adelante y tal básicamente se reveló el trailer de Aquaman o sea se reveló el nuevo trailer de Aquaman y la sorpresa es de que hemos visto Amber Header una cosa que no nos esperábamos pero creo que parece ser que esa imagen que ha salido con una corona de Amber Header está hecha está hecha por una guía me cago la voy me la han colado una guía me la colado a mí también me la colado a mí también aún así teóricamente sí va a salir lo que pasa que parece ser que o que el papel lo han reducido o no sé pero esa imagen está hecha por una inteligencia artificial me cago me cago en esa imagen me la han colado en las noticias en esta noticia tan rigurosa que sepas que voy a consultar las noticias contigo todo lo el día que eso digo Juanlu por favor échale un vistazo a ver si hay no no es verdad tenemos que hacerlo para hacer una criba porque como yo también estoy pendiente hostia pero yo quiero estar en la cama y hacer como lo de a veces veo fantasmas a veces me confundo con la ida y tú que me cuides y dices tranquilo y en realidad en realidad tú eres una ida desde el principio que ahí está la gracia claro 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 que de todas formas la imagen la veis no parece de las típicas de la ida que son tan cantosas seguro que si era un detalle de pronto veis coño y si tienes 6D o algo así exactamente o algo raro a los dientes tiene los 5 tiene los 5 que has dicho que tiene que o por el culo te la inco venga pasamos al siguiente Jore R. Martin Jore R. Martin parece que no tiene suficiente con la Casa del Dragón y Juego de Tronos que ha confirmado que hay varios pinos entre ellos algunos animados y otros de live action o sea yo no sé vosotros pero yo soy estoy a mí la Casa del Dragón me flipó loco me sorprendió me parece mejor que Juego de Tronos realmente la primera temporada pero ahora pero tengo miedo de estar saturado completamente que no sé si os va a pasar a vosotros a ver a mí lo que me toca a los cojones es que el señor no se ponga a escribir los putos bien tú de invierno exactamente eso es lo que yo no debería ser ilegal al Pate Rufo le tienen que poner una multa como un demonio llevamos 13 años esperando al puto tercer libro del nombre del viento yo no sé cuántos años llevamos esperando al último libro de Juego de Tronos yo me cago en toda vuestra vida dejad de espinar de mierda y terminad las putas sagas no lo hace lo hace otra gente que lo produce o sea él solo dice vale a ver el tío escribe despacito el tío escribe despacio mucho tío mucho es decir lleva con el último libro de años si es que el el Danza de Dragones salió en el 2012 ya sí sí aparte que yo me acuerdo cuando se hizo el famoso Juego de Tronos estabas tú en los Oscars o en los tal y se veía el hijo de puta con una máquina de escribir escribiendo parte del libro y la peña como encima de ello diciendo a ver qué mierda está escribiendo yo creo que no como si yo hubiera escrito 37 libros ¿sabes? tengo entendido que iba lento pero sí, sí no, no pero eso tío fue buenísima la charla aquella que tuvieron él y Stephen King que la terminó preguntándole él dice ¿cómo cojones lo haces para escribir tanto? porque claro Stephen King puede sacar dos libros al año porque ese hombre y ha bajado mucho el pistón ese hombre hace una media de si no sé 25 páginas diarias y da igual es decir Stephen King tiene que tener más libros sin publicar que publicado porque no es normal que un hombre ya con 77 años escriba 25 páginas todos los santos días pues claro se puede permitir sacar dos o tres libros al año antes sacaba incluso más pero Jerry R. Martin creo que voy a corregir algo y creo que no es que fuera Stephen King al que se decía creo que eran Jerry R. Martin y Stephen King a Brandon Sanderson es que hubo otra charla pero en la que te digo yo están los dos juntos uno delante del otro dieron como una especie de masterclass y el terminal se lo dijo Jerry R. Martin le dijo pero como coño pero la que tú dices también me parece que incluso llegaron a hacer el mismo comentario hombre es que Brandon Sanderson que ese señor para su vacaciones escribe un libro para su mujer y al final escribe dos o tres y mientras que está evitando no sé qué de la saga de su puta madre mientras está terminando el último libro de la rueda del tiempo yo que sé tío yo no sé ya ese señor ese señor tiene una cabeza admirable admirable bueno también pasamos igualmente pasamos ya a la siguiente Suzume o sea hemos hablado de este programa muchas veces de Suzume y tal pero es que ahora ha sido básicamente ha recaudado un cojón y medio y se ha metido literalmente como cuarta película de anime más exitosa del mundo entre ellas o sea para que te hagan una idea tenemos primero Suzume después tenemos Yurnein el viaje de Chihiro y por primera tenemos en Lager el tren infinito o sea increíble o sea yo tengo ya una gana de meterme es así como dije en el anterior programa tengo gana de meterme esa silla de tres palos por el culo vosotros qué yo tampoco y quiero quiero antes de que la quite porque no sé lo que va a durar pero si me apetecería ir a verlo bueno que hagamos que hagamos luna ¿qué dices Agu? yo he visto pocas pelis de anime pero o sea lo que he visto de anime me ha encantado siempre y de pelis de anime que yo recuerdo la de que no tiene nada que ver creo con esta pero la de Perfect Blue no sé si la habéis visto pero es un peliculón increíble como ha venido hoy en thriller psicológico ha venido en el día en el que vamos en el que Juanlu va a hacer sus dos cinco películas de anime tío clavado o sea maravilloso apúntate igualmente a este excepto Demon Slayer que es parte de una serie pero de la otra la de Demon Slayer en cuanto has dicho he pensado esta es la típica que tengo que verme ocho series antes que va 25 capitulillos de 20 minutos y punto y muy recomendado aparte o sea yo la veo la sigo al día y es de mis series favoritas seguimos con otra noticia Twitter o sea Twitter se está movilizando para que Alien Pate sea el próximo 007 o sea está ahí pidiendo firma hostia a ver a ver realmente me da un poco igual porque a mí la saga 007 o sea no por nada sino porque a mí la saga 007 me la repan pero es la típica noticia que que puede hacer que la gente se lie se lie en plan de madre sí sí no sé cuánto maldito sea a ver es una noticia si alguien si están haciendo campaña y eso en verdad lo que pasa es que quieren en greca quieren en greca porque Elliot Page es que encima es estadounidense de manera que no puede ser un J-Bone el único J-Bone que no fue estadounidense fue George Lassenby y duró una película no aunque está bien pero no no va a salir ni de coña pero aún así a ver a quién ponen de J-Bone porque precisamente estamos hablando de Kevin y Aaron Taylor Johnson el que está más posicionado y parece que en negociaciones para hacerlo y yo creo que daría muy bien el perfil aunque yo siempre seré defensor de que ya no porque estamos en mayor pero Idrie Elba podría haber sido un J-Bone muy bueno muy bueno yo creo que puede serlo igualmente ahora mismo cuidado tiene una edad ya Álvaro ya se sale de la edad que se a la que J-Bone empiezan a interpretar porque Daniel Craig era bastante más joven cuando empezó bueno pero también tenemos también tenemos Harrison Ford haciendo Indiana Jones 5 con no sé cuántos palos parece que alguien quiere decir algo por favor chicos quiere decir algo si algo no no que Juan justo escuché el otro día que estaban no sé si era uno de los productores de la saga o algo así que querían para las próximas de James Bond un James Bond más mayor más adulto todavía acercándose a la tercera edad porque según decía era como que quería a alguien como más solemne como más creo recordar que era como sí como que tuviera esa creo que era como esa solemnidad entonces estaban como buscando a alguien más mayor por lo que leí pero ya te digo como James Bond también esto recuerdo haberlo leído pero tampoco me metí mucho a lo que decían o sea que igual Idris yo la verdad que Idris yo creo que pegaría en el papel vamos no 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 sería perfecto si es a mí es tremendo a mí me encanta y esa elegancia que tiene el tío y si es verdad que están buscando uno un poco más maduro entonces yo Idris y Alba a tope vamos me parecería que sería un J-Bone brutal bueno pues sigo esta ya es la última noticia Mary Strie Mary Strie ha sido ha sido premio Princesa de Asturias de la Arte 2023 sí perdón o sea cosa que me ha pillado porque yo quería que por sorpresa porque yo quería que solo se lo daban a la gente de España o sea te lo juro no 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 ya se lo han dado no tenía ni idea o sea te lo juro no no se lo han dado ya directores y a gente dedicada a la cultura fuera de España creo que si es verdad que empezaron con el premio principal empezó con gente española pero luego se lo dieron a Leonard Cohen se lo dieron a Woody Allen yo quiero recordar que se han llevado varios varios ya hostia pero que sorpresa igualmente yo pienso que deberían mirar un poquito más lo de aquí hombre que hay gente a la que se le pueda dar sí que Meryl Streep merece todos los premios del mundo hasta la copa de Anony también es una de las protagonistas de Mamma Mía ya está ya está Josepe ya da el mate que tenga 5 Oscars que haya trabajado con los mejores directores no porque el culmen de su carrera es Mamma Mía ya está y de cualquier persona que haya salido Mamma Mía su culmen de su carrera es esa es una realidad es una realidad ya está chicos es una cosa con la que hay que hay que aceptarlo hay que aceptarlo o no pues es simple pero bueno eso esas han sido todas las noticias bueno también una rápida una rápida porque lo acabo de leer en Twitter esto de Marvel Street directamente y es que Antonio Bandera puede que esté en conversaciones rumorazo no he confirmado nada el rumorazo el rumorazo ¿puedes poner eso? rumorazo que puede que esté en conversación con Marvel para interpretar Galactus cosa que dudo pero coño estaría guapísimo ¿no? ahí Antonio Bandera te imaginas Antonio Bandera interpretando a Galactus en plan de hola buenas soy Galactus bienvenido hoy voy a hacer comitos por mí por eso digo me he imaginado eso me he imaginado a un gato con botas gigantes del espacio y bueno la verdad la verdad es que estaría guapo Antonio Bandera en el universo Marvel no me lo esperaría pero estaría muy bien la verdad pues sí bueno Álvaro yo fliparía dime algo perdona no eso que yo fliparía porque vamos Antonio Bandera yo creo que es un actor que se ha mantenido tantísimos años o sea que sigue estando como tendencia o sea desde yo que sé los 90 o así que saltó a la fama siempre está como haciendo siempre cada dos por tres saca una película que dice hostia Antonio Bandera no sé dónde no sé es un tío que se ha mantenido como muy en alta aunque ya no es tan famoso como la época de el mariachi el zorro y todo esto pero que es verdad que es un tío que de pronto te saca una una peli así como es que me recuerda un poco a Ben Affleck en ese sentido como gente que se ha mantenido como siempre en producciones y tal como muy tocha y cada dos por tres sale una peli que dices coño Ben Affleck ya que Ben Affleck fue Barna y todo o sea que no sé si me he explicado pero que me encanta Ben Affleck fue Barna y todo y todavía falta una peli todavía falta una peli que va a salir fue Barna no no tienes razón Agus porque además Antonio Bandera tuvo hace cinco o seis años una etapa de hacer muchas series B o rayeras pero pero no paraba de trabajar no paraba de trabajar y y ahora están volviendo a llamar también hubo el repunte de de solicitarlo para trabajo más tocho otra vez a Antonio Bandera vino cuando lo nominaron al Oscar por Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar de manera que a partir de ahí ha ido subiendo 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 coño y que ahora la tenemos en la última de Indiana Joe que Spielberg como productor lo ha solicitado y ahí tiene un papel secundario de manera que está otra vez en la cresta de la ola ojalá ojalá el Spielberg dijera quiero el gato con botas ni siquiera pensaba en plan Antonio no no el gato el gato quiero el gato y que salga el gato nada más nada más nada más que eso bueno ya está ya está aquí mi sección espero que haya gustado lo que sea muy bien no 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 está muy bien está muy bien está muy bien comentar entonces esto lo cobro o sea comentar suscribiros y cosas que se dicen de estas cosas eh yo ya publicidad un poquito rápida vale recordamos que el 20 de mayo en Sevilla en el Teatro Tejana actuamos con Influencer que es un obra de teatro en el que cuatro influencers van a terapia para dejar las redes sociales la dejarán muy divertida os vaya a partir el culo y el día 10 de junio eh actúo yo con mi monólogo eh también en el Teatro Triana en Sevilla a las 9 entradas la podéis comprar en la descripción por favor compradlas que si no os voy a palmar dinero y no quiero palmar dinero gracias eh dicho esto dicho esto eh debate eh el debate de esta semana creo que es un tema muy actual y creo que va a molar mucho eh vamos a hacerlo de la siguiente forma ¿vale? algo para que te explico eh yo planteo el debate digo muy poquito mi opinión después la de al invitado que eres tú después pasa creo que era Álvaro y después Juanlu ¿vale? y luego así hacemos como una como una o dos rondas así y luego hacemos una final en la que nos podemos interrumpir y gritarnos tirarnos cosas etcétera ¿vale? el tema de el tema de este debate es el siguiente inteligencia artificial en el cine para utilizarlas para la producción para para medios audiovisuales para tocarme los huevos en la sección de noticias también por ejemplo eh ¿qué opinamos de esto? ¿a favor? ¿en contra? yo voy a dar mi humilde opinión creo que desde mi punto de vista la inteligencia artificial eh algo que ya no se puede parar eso va a ser imparable entonces creo que o nos subimos al carro de cómo un usarla de cómo aprender a optimizar nuestro trabajo a través de ella o vamos a estar muy jodidos porque si hace un año era inimaginable que una IA pudiera hacer un montaje del Papa con un chubasquero blanco que parece hiperrealista eh dentro de un año ¿qué va a pasar? entonces eh obviamente eh desde mi punto de vista y en contra de esto eh en contra de un proceso que es más grande que tú y de una rueda que es muy difícil de parar entonces yo creo que si no puedes con el enemigo tienes que unirte y mientras más antes nos unamos claro y utilicemos esto como complemento para nuestro trabajo más fácil nos va a ser adaptarnos y mejorar eh y optimizar y optimizar lo que podemos hacer ese es mi punto de vista ahora Agu te toca te escuchamos me ha gustado mucho tu opinión yo la verdad que como como persona o sea yo va a ser una opinión sin fundamento porque es como persona que lo único que ha visto de la IA son eh las imágenes estas trucadas como la de Amber Heard que ha salido cosas así que me han salido en TikTok o el remix de nada más que el remix de Drake con no se quien que salió hace poco y y no he visto mucho o sea no he entrado mucho a fondo de la IA lo que supone y eso a ver yo pienso pero lo que ha dicho Josep me me parece bastante correcto o sea me parece un poco en la línea de lo que yo pensaría yo creo que la tecnología la IA y todo esto eh siempre que pueda facilitar procesos a lo mejor dentro de la producción cinematográfica que sean como muy mecánicos o muy poco creativos siempre que pueda facilitar esto y pueda aligerar este tipo de cosas pues si siempre va yo creo que que la tecnología está para ayudar y para facilitar las cosas y yo creo que siempre va a ser positivo en ese sentido creo que la creatividad va a ser insustituible aunque haya ahora que se ha salido una canción que está hecha por IA o va a hacerse una película por IA o lo que sea yo creo que la creatividad esa originalidad eh humana es imposible de sustituir por mucha por mucha IA que que haya esa ese feeling yo creo que no 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 es imposible sustituir pienso así pero creo que estoy a favor en el sentido de que se utilice como eh para ayudarnos y para facilitarnos cosas que a lo mejor son un coñazo de hacer pero dice hostia me pongo con la IA y una cosa que tengo que hacer que es súper mecánica y que de otra manera me llevaré mucho tiempo pues lo me lo facilita esa sería mi humilde opinión vale eh Álvaro cuéntame a ver de primera eh la IA o sea la IA ahora mismo lo que se está haciendo vale es lo siguiente la IA está haciendo varias cosas una ahora mismo se están haciendo plugins de IA las cuales facilitan el recorte de vídeos por ejemplo eh efectos en las TREF de modificación de vídeos integrando no sé si habéis visto que últimamente hay como unas imágenes que a lo mejor empiezan de normal y de pronto se van a transformando continuamente de una manera muy aleatoria vale eso es otro plugin que se está mirando y todo el rollo también se está creando imágenes de cualquier cosa que te lo diga y música y varias cosillas más a ver la IA está claro que ha venido para quedarse porque es una cosa que la verdad es imparable ¿qué pasa? que aquí hay un problema que por mucho que intentamos quitarla va a seguir ahí pero el problema viene en que la IA no viene de nada o sea viene de que eh cada imagen que vemos cada frame que sale cada cualquier cosa bebe de un producto ya creado o sea de unos creativos aparte del ser humano ¿qué quiere decir eso? que entra un poco en el robo en este aspecto ¿sabes? porque el estilo todo en general específico digo ¿vale? específico trazo igual y exactamente se está se lo está llevando incluso ahora hay páginas donde te dicen si tu si tu dibujo y tal está siendo utilizado de alguna manera por una IA por así decirlo esto es una cosa mala pero que ahora mismo se tiene que controlar ¿vale? o sea la IA está muy guay para lo que vosotros decís herramientas de puta madre tal o sea que está siendo una revolución que que ahora cuando la cosa evolucione pues es verdad que se van a perder por ejemplo muchos puestos de trabajo pero a la misma vez se van a ganar otros puestos diferentes como ha pasado hace cientos de años cada vez que se ha creado algo algo nuevo entonces ¿qué pasa? que en la industria del cine ahora puede que el día de mañana pues yo estuve pensando de que ponemos cuáles son nuestras especificaciones en plan mira yo por ejemplo quiero ver una película de Spiderman por ejemplo que los enemigos son seis siniestros y quieren una buena trama y te la hagas ¿qué pasa? que esto lo vería yo raro pero a la misma vez podría gustarme o sea yo creo que esa va a ser la evolución de la IA ¿vale? al respecto ¿qué opino yo de esto? yo no termino de cuadrarlo entre si estoy muy de acuerdo con que la IA siga para adelante o no o sea me refiero en el caso de que se pudiera no se puede porque me parece que va a hacer mucho daño la misma vez va a hacer mucho bien pero es lo que dice por ejemplo Agbo que es verdad que lo que sí estoy de acuerdo es que nunca va a sustituir la mano humana que hay detrás pero sí que es verdad de que en cuanto a la industria y en cuanto a este mundo lo que a menos le importa a la gente es el que no hay detrás de algo solo le importa la IA básicamente el producto ganar dinero y ya está entonces a mí me da un poco de miedo esa es mi opinión que me da miedo un poquillo en este aspecto vale Juanlu bueno yo me voy a poner un poco Terminator ¿no? con Skynet no no Terminator no detrás ya sino como era la saga de Terminator en el sentido de que mientras la IA esté al servicio del ser humano bien cuando la IA ya empiece a quitarle puestos de trabajo a las personas es cuando hay que preocuparse porque es lo que estabais comentando además que tenéis razón los tres y ya Agor nos ha definido un poco como la estamos utilizando por ejemplo en Hollywood para las producciones y demás mientras esté al servicio y sirva para actividades como ha dicho más mecánicas yo lo veo perfecto el problema está como cada vez se desarrollan con más potencia y cada vez son más efectivas esto de imagina una película de terror dirigida por Spielberg yo que sé por ejemplo mira que Spielberg no ha hecho terror y hacen una especie de compendio estético estilístico que realmente recuerda Spielberg y te sale como una película de terror es decir eso a un nivel creativo si no se controla yo creo que va a ser una de Buckley para muchísima gente que se dedica a eso que se dedica y ya no hablo solo del cine sino de la música como hemos dicho lo de Drake el dibujo diseño gráfico es decir yo creo que algo que usándolo bien como pasa con toda la tecnología usándolo adecuadamente de manera inteligente puede ser muy beneficioso pero como se descontrole yo creo que va a hacer más daño que otra cosa vale yo como respuesta estoy apuntando a cositas que habéis dicho y además porque a ver yo en un debate yo me tengo que yo a ver aunque yo se llama de grises un debate ya que un poquito exagerarlo todo entonces vamos que te va a poner te va a poner como el malo la contraparte básicamente me parece bien me parece bien pero que con todo esto tío puesto el trabajo que peligra ilustradores músicos animaciones yo creo que son los primeros que van a caer ¿por qué? porque ya te has visto que la guía con la música vamos de hecho he visto también esta semana de que vedo cantando cualquier canción que yo me he quedado hasta la de Mercadona es verdad lo he visto o sea sí, sí busca lo que vedo o sea que vedo cantando cualquier canción la polla increíble luego animaciones ya hay que te reconocen y te montan animaciones en 3D de en plan de tú te grabas en un campo tu movimiento tu movimiento tú lo reconocen y tú puedes insertar cualquier personaje en 3D y hace el mismo movimiento contigo eso es el que he comentado sí, sí bueno pero me refiero es una pasada a mí eso yo que estudié animación me parece una barbaridad desde un punto de vista que yo no he trabajado nunca laboralmente en plan como animador en ninguna película entiendo el peligro que supone eso para los animadores ahora no solamente yo mirando la contraparte es que tú eso lo puedes hacer desde casa y tú puedes coger con tu casa con tu móvil a mejor dentro de 2 o 3 años y montarte una película en 3D grabar porque has grabado tus gatos no sé no sé cuánto tus gatos han hecho de fulano y mengano y tiene una película que te hubiese costado 10 millones 15, 20 o 100 y la has hecho por menos de lo que te cuesta el móvil a mí eso me parece un avance porque también es acercar herramientas y y formas audiovisuales a gente que no tiene acceso a ellas y que y que pueda hablar y contar una historia él solo el individuo no el equipo que eso también está guay luego el tema de ilustradores ahí esto ya es un tema que también creo que toca más de cerca porque como bien ha dicho Álvaro coge imágenes de ciertas de de otras ilustradores las roba y con eso hace el este pero aquí mi pregunta y yo lo digo no lo digo a malas pero cuando tú coges varias imágenes de distintos artistas y aunque sean del mismo estilo y demás tú lo que estás cogiendo es haciendo un collage un collage una obra nueva entonces ¿qué pasa? que al generarle una ida no es una obra nueva pero si lo haces a mejor una persona si es una obra nueva ¿me explico? sí pero eso tiene apúntalo y cuando llega tu turno me da la pregunta perdón creíais que habías parado disculpa y ya simplemente decía una cosa ¿y si hemos estado durante estos años también sometidos a películas hechas prácticamente por IE? guiones hechos por IE y no nos hemos dado cuenta quiero decir yo hace un desde hace un par de años noto un cierto patrón en cierto tipo de películas sobre todo de corte comercial que es que hostias muy muy rollo contestar al espectador en plan película ABCDE para tu casa gana dinero a tomas por culo películas películas que me parecen así por ejemplo Uncharted me parece que a pesar de que la película te puede gustar más o menos pero la película innegablemente tiene un guión de ABCDE hecho en plan para lo que le gusta al espectador Space Jam la segunda igual que precisamente habla de una IA creo que no me he enfrentado a películas que si no estaban hechas 100% por IA estaban ya planteadas de una forma para que gustasen a todo el mundo y fuese lo más normal para vender y eso a mí eso sí me preocupa porque si si se va a utilizar la IA para esto el nivel de las películas va a convertirse en nivel de mierda y en los guiones y en todo yo creo que sí hay que arriesgar arriesgar perdón y esa es mi parte ahora ya os escucho yo creo que solo voy a decir dos cosas una que la IA se está utilizando como herramienta en muchas cosas de edición que quitan bastante tiempo entonces queda guay eso sí se puede utilizar bien segundo es verdad que la IA hace un collage y podría dedicarse a hacer una cosa nueva pero es que son exactamente los mismos trazos son exactamente el mismo estilo los mismos colores específicos que literalmente ha sido un copia pega cuando tú haces un collage de alguna manera o tal tú metes tu estilo tu propio tu propia o sea no dibuja exactamente igual aunque intentes copiar ¿sabes lo que te quiero decir? o sea entonces es una cosa como un poco diferente a mi parecer yo sé que todo el mundo utiliza eso como una excusa yo no sé defenderlo bien pero yo sé que si ahora trae un ilustrador que se ha enterado un poco del tema te podría rebatir tercero yo no voy a o sea me parece muy guapo una teoría en plan Iker Jiménez de aquí la IA a lo mejor hay guiones por IA que yo que sé pero la guía ahora mismo es algo muy nuevo realmente y no voy a permitir que le quites la culpa a esos guionistas de mierda por su guión de mierda no o sea lo han hecho y punto tío o sea no le quites su mérito es suyo no tuyo la responsabilidad ahora le vas a usar tú la culpa de lo que haga Alberto Alberto Cifuante yo que sé un hombre al azar o ahora te imaginas ahora Alberto Cifuante hijo puta yo soy guionista perfecto es verdad perdón Alberto pero eso en plan que ya hay una fórmula o sea no le vamos a echar la culpa a una IA ya hay una puta fórmula en la que hace todo que sea comercial y para Freyly quien le puede gustar más o sea ya está esa ha sido mi respuesta hacia ti te rajo chacho muy bien ¿tú querías decir algo? bueno no yo en plan a ver a ver yo creo que la IA sí que es eso al final lo que hace es replicar cosas que ya están escritas cosas que ya se han hecho y al final es que estaba pensando mientras estaba hablando estaba yo pensando como digo a ver yo creo que hay que adaptarse también a los avances tecnológicos es verdad que la IA pues sí quitará puestos de trabajo seguro como quitan puestos de trabajo y quitan cosas un montón de cualquier avance tecnológico pues quita puestos de trabajo al final es así todo se informatiza todo se digitaliza y al final yo siempre yo soy de una mentalidad como de que hay que abrirse siempre al progreso aunque en verdad que de entrada pues a uno cuando le tocan pues su puesto de trabajo o su disciplina pues es verdad que de entrada es como no me jodas pero con perspectiva creo que hay que abrirse al progreso pero al tema de los guiones y tal yo creo que si llega un momento en el que las IA son capaces de hacer guiones estos guiones que como ha dicho también Álvaro que al final hay más fórmulas hay más fórmulas de hay fórmulas para de un guión comercial un guión que funciona la peli ahora hace así ahora sube aquí ahora hay tensión aquí ahora tal y cómo se desarrolla y los valores de la película todo esto es súper se ha hecho hasta la saciedad y todos conocemos cuando vemos una película comercial y que no te sorprende y todos sabemos cuando vemos una película que que dices hostia nunca había visto esta forma de utilizar la imagen esta forma de utilizar el lenguaje cinematográfico y son a lo mejor cosas más experimentales o no tan experimentales pero más menos comerciales ¿vale? entonces si la IA llega a un punto que es capaz de hacer guiones de estos de como el de Uncharted como el de un montón de películas no es por atacar a los de superhéroes pero un montón de películas de Marvel y tal que tienen un nivel super ABC si al final en el que la IA se come eso pues yo creo que como guionistas y como creativos tendremos que ser capaces habrá que ser capaces de decir voy a escribir algo y voy a cambiar las cosas y voy a hacer fórmulas originales que no se hayan trillado tan hasta la saciedad que hasta la IA las pilla yo creo que habrá que reinventarse en ese sentido vamos a mí un humilde opinión no sé si alguno quiere decir no tienes ni puta idea Agustín por ejemplo no tienes ni puta idea Agustín Juanlu venga termina ya tienes tú la última palabra para terminar el debate Juanlu a ver es lo que estoy comentando lo que tú te digas es la verdad venga va yo he dicho sentencia no a ver lo que comentaba José que es algo interesante y si las inteligencias artificiales no han estado escribiendo ya guiones está bien pero ¿sabes qué pasa? que no necesitamos eso ahí tenemos de los youtubers que más sigo Alejandro G. Calvo el crítico de Sensacine tiene la teoría de la película de algoritmo y me parece que funciona muy bien pese a películas que están constadas por un patrón narrativo y visual muy estricto que son principalmente las de plataformas sobre todo las de Netflix y son películas que están hechas a la carta para los usuarios que saben que van a consumir más ese tipo de producciones de manera que lo de la inteligencia artificial haciendo guiones yo creo que no está tan lejos de hecho Josepe yo con Antártel no estoy tan de acuerdo pero es que Space Jam sí es que Space Jam 2 sí tiene ese rollo de que esto lo podía haber hecho un puto ordenador porque le falta el alma que tenía la primera película independientemente de que sea mejor o peor y la nostalgia pero es que Hollywood no necesita que la IA le haga los guiones ya le pagan muy bien a guionistas para hacer guiones de mierda que esa es la pena que hay guionistas muy buenos en Hollywood a los que le dan proyectos que son alimenticios y desperdicien el talento que tiene totalmente bueno pues hasta aquí el debate ya sabemos ¿puedo terminarlo con una cosa? a ver dime perdón madre mía estaba pensando el chiste desde que hemos dicho IA estaba deseándolo Álvaro estaba deseándolo madre mía tío bueno Juan creo que ha llegado tu momento porque como sé que tienes que ir por ti a lo mejor no va a llegar al final del programa creo que ha llegado tu momentazo pues sí vamos a ir con el top por favor haz la presentación y tu top 5 películas anime anime top kawaii de Juanlu no creo que no va a sorprenderle a nadie este top pero bueno como dice Josepe vamos a hacer la presentación ya en la tercera semana que hago un top un top 5 de género de estilo de película ya hicimos el primero sobre películas de la guerra de Vietnam a mí me parecen las mejores películas bélicas y la semana pasada hicimos el de top cine bizarro pero muy bizarro que a eso volveremos que tu madre ahora mismo por algo ahí 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 luego volveremos luego volveremos que Álvaro tiene que contarnos cositas y bueno como ya ha comentado Josepe este va a ser un top 5 de películas de anime mi top 5 es decir no hay muchas sorpresas de hecho somos las más clásicas pero bueno son mis favoritas y he añadido una que a lo mejor no se espera tanto como por ejemplo la de los primeros bueno y me voy al puesto 5 hay dos películas que son del mismo director y no he repetido Ghibli porque podía haber repetido Ghibli lo que he hecho es coger dos de Katsuhiro Otomo y la primera de ellas es Steam Boy esta película de estilo Steam Pan localizada en la revolución industrial que mira estábamos hablando de progreso tecnológico y demás la revolución industrial también supuso la pérdida de muchísimos puestos de trabajo las cadenas de montaje y demás y bueno Steam Boy yo la he elegido porque la historia me gusta mucho parece que tiene un guión muy sólido con un rollo muy clásico pero esta película para mí a un nivel estético y audiovisual parece no tener fin es decir un uso del 2D solemne impresionante mezclado con un 3D que no canta tanto que ese es mi problema con el anime el uso del 3D cuando lo hibridan con el 2D y pasan los años luego queda muy mal yo creo que esta película la han vestido estéticamente muy bien y ya digo es decir todo lo relacionado con la maquinaria del personaje de todo lo que él inventa me parece que audiovisualmente la única película que la he estado viendo diciendo es que parece que no hay límite en la animación en este plano en el que estoy viendo porque me parece que Katsuhiro Tomo que es un maestro en esta película dijo venga una historia sencillita pero estéticamente voy a hacer una bomba atómica y la película es magistral hay mejores hay mejores que podía haber yo puesto pero quería poner Steam Boy porque es una película que yo creo no se le ha dado el valor que merece y es muy reivindica ese sería el top 5 el número 5 dentro del top la 4 a lo mejor le suena Perfect Blue de Satoshi Kong además siempre sabe que yo también tengo debilidad por esta película la historia esta de una chica actriz con problemas de salud mental importantes que no quiero explicitar mucho por si alguien todavía no lo ha visto pero es maravilloso pero es actriz no cantante o ya no recuerdo si también era actriz era actriz era una era una idol era un moca actriz era un moca actriz un moca actriz sí vale vale pues a ver Satoshi Kong todo lo que he visto de él bueno ya hay Millenium Actriz me parece maravilloso y fue una pena que falleciera tan joven pero es que Perfect Blue me parece una película magistral que habla mezcla la sordidez y la y la elegancia para hablar de un tema muy complicado y bueno otra película con nivel estético es impresionante y nada más que tenemos que ver la estela y la influencia que dejó en películas de Darren Aronofsky como Requiem por un sueño una de mis películas favoritas Requiem por un sueño y Aronofsky es de mis directores de cabecera pero fusiló planos calcados como el de la bañera que se ve por ahí y bueno y luego a la hora de rodar cine negro compró directamente los derechos de Perfect Blue para no meterse en lío porque es casi la misma historia es casi la misma historia y mira que cine negro en los películas tal y forma se sale claro, claro cuando estábamos viendo cine negro y conocíamos Perfect Blue decíamos es que es la misma película y una vez más repitiendo planos incluso de la película claro por eso él fue listo se agenció en los derechos en Estados Unidos y no se metió en problemas pero es que lo dices y dices tío te gusta mucho Satoshi Konji aquí en esta película ya no has cogido planos como en Requiem por un sueño no, no es que has cogido la película entera Juanlo yo creo que lo de la historia de de este señor el de cine negro el de Aronofsky con Perfect Blue hay que mirarlo bien porque creo que hay más movida de lo que creo que hay más mierda porque yo tengo entendido que el Satoshi Konji se mosqueó bastante con esta serie hombre y lo comprendo lo comprendo tendría que tener la historia pero sé que la historia de cómo pasó eso es bastante interesante a ver si la semana que viene podamos buscar el artículo donde lo leí y si queréis lo tocan de fondo yo personalmente te he querido tío no por criticar de tu gusto pero yo para mi gusto yo de Satoshi Konji no me hubiese quedado con Perfect Blue para mí su película ¿Paprika? no Me parece su mejor película es que Millennium es muy buena y sobre todo para la gente que le gusta el cine me parece una peli muy buena muy buena sobre todo me parece que es de la que mejor dirigí esta porque hay que tener cojones bien gordos para dirigir eso de esta forma en animación sí, sí, sí yo era un virtuoso vamos pero bueno yo de varias de ellas que me parecen magistrales he elegido esta mi favorita Josepe no me ponga en duda más por favor en evidencia en público venga y ahora vamos por la tercera evidentemente de Ghibli tenía que caer algo iba a caer más de una porque aquí podía haber puesto El viaje de Chihiro podía haber puesto Porco Rosso podía haber puesto Mi vecino Totoro o Poño en el acantilado que no es tan conocida pero a mí me encanta pero he puesto La princesa Mononoke porque La princesa Mononoke me parece una obra de arte impresionante me parece el zenith hay que dirá que es Chihiro pero me parece el zenith de Hayomi y ya está aquí como director la historia que cuenta su estética el mensaje que transmite la emoción es decir me parece como ya he dicho una obra de arte uno de los puntos culminantes dentro de lo que es el anime japonés contemporáneo y otra de esas películas que me pasa con varias de Ghibli que llega un momento concreto en el que rompo a llorar porque me emociono mucho y ese momento ya al final en el que se están enfrentando los protagonistas a la naturaleza y él la coge por la cintura ella como diciendo estoy aquí a tu lado me parece magistral y tengo que mencionar a mi amiga Alicia Alicia Murillo que estuvo durante muchísimo 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 tiempo diciéndome ve a la princesa Mononoke que la veas que la veas y me daba muchísima pereza ponerme a verla y cuando la vi dije tenía razón magistral me parece impresionante ¿qué opináis de la princesa Mononoke y cuál otra de Ghibli porque la tumba de las luciénagas también pero no tenía ganas de sacarme los ojos por lo menos yo tengo una anécdota muy buena con la tumba de las luciénagas y es que yo la vi por primera vez cuando tenía 15 años y a mí esa película se me quedó marcado o sea yo lo pasé en una película que yo no podía dejar de llorar viéndola pero lo pasé angustioso lo pasé muy mal viendo esa película y mi yo de 15 años dijo si yo lo he pasado mal mis compañeros también entonces da la casualidad de que estábamos dando da la casualidad de que estábamos dando en esa época estábamos en la ESO estábamos dando justamente la guerra la guerra mundial no, la guerra civil en historia y hablé con la profesora y le dije Isma digo yo sé que esto no tiene nada que ver pero por tocar un poco más en la zona mundial hay una película en la que también se ve los desgarros de la guerra y creo que podía ser muy interesante ponerla y demás muy divertida en realidad José Pedro dijo y ya hay una peli puta madre segunda guerra mundial vamos a ver claro Isma confiaba en mí no ha vuelto a confiar en mí después de esto la profe Isma que yo la quiero de aquí sin algún día en el programa un saludo vaya yo la quiero muchísimo puso la película sin saber nada de ella ¿qué pasa? que ella al pensar que era de dibujo no se esperaba que la película fuese tan bestia y lo que pasó fue que ella no pudo aguantar la aparición de la película y se tuvo que ir varias veces porque no aguantaba ver a los niños sufrir normal o sea y yo eso a mí no se me olvida de decir hostia he dejado traumatizar a una profesora de 50 y tantos años en su carrera es que vas a ir hablando de cabo pero ya por donde va ¿el qué hago? joder ya ve esto es una historia no es una anécdota esto es una historia durísima sí, sí, sí para mí la tumba de Luciana sabes lo peor que conociendo a Josepe estaba en su clase mientras todos lloraban como una perra partiéndose el culo sí y diciéndome ¡ah! ¿sabes? sí, seguro muchos compañeros me odiaban por eso pero yo ya sufría no podían hacerme más daño claro que sufran años claro fue mi forma de vengarme muy bien ahora qué chaval bueno, encima te vengaste con buen cine de manera que no sé qué bueno si la verdad colé unas cuantas luego si queréis os cuento otro día más anécdotas pero yo colé unas cuantas películas sí pues ya nos contarán más anécdotas algún día podemos hacer una sección así de anécdotas chungas relaciones con cine que yo también tengo una cosa ese me gustaría me gusta apunto venga, venga puesto número 2 que para muchos será el puesto número 1 y puedo comprenderlo volvemos con Katsuhiro Tomo ya había dejado a huevo y evidentemente tenía que ser Akira Akira el clásico de la ciencia ficción que revolucionó la animación revolucionó la ciencia ficción y revolucionó el cine en general Katsuhiro Tomo adaptaba su propio manga bastante más extenso recomendabilísimo también pero bueno esta historia de pandilleros que se ha convertido ya en icónica una vez más como digo a nivel estilístico a nivel narrativo la banda sonora estos pandilleros que se encuentran con un experimento del gobierno que utiliza uno de ellos como conejillo de india y la amistad entre los dos personajes principales acaba completamente destruida una obra una obra maestra como ya comentamos dentro del anime probablemente sea la película más importante independientemente de que podamos decir que sea mejor o no una vez más una animación en 2D total aquí nada de 3D alucinante ese neotokio que se ha convertido ya como en un icono de localización espaciotemporal yo es que ya un poco más puedo decir aquí comprendo aquellos que dicen que es un poco densa que la recta final se hace un poco azarosa pero es que yo alucino es que yo alucino esa ruptura narrativa que hacen en la recta final ya con los personajes de de Kaneda y Tetsuo enfrentándose me parece una obra de arte y una mención que luego hilaremos muy bien porque Katsuhiro Tomo no sabía cómo acababa Akira tanto principalmente en el manga pero para la película igual y a quien le pidió consejo y le dijo mira el final tiene que ser como el que vemos en la película a Alejandro Jodorowsky que luego Álvaro tiene que hablarnos un poquito de manera que ahí está la conexión y bueno Akira segundo puesto y el primer puesto tiene que ser la que para mí en la película de animación japonesa mi favorita que es Ghost in the Shell la primera de 1995 dirigida para Mamoru Oshii Mamoru Oshii que adaptaba el manga de Masamune Shiro lo destilaba muy bien porque el manga a mí me encanta pero es muy denso muy denso muchísimas anotaciones a pie de página una ciencia ficción muy hardcore muy potentorra que a lo mejor no es fácil de digerir pero a la hora de que Mamoru Oshii lo pasó a esta hora y media o de horas que dura la película me parece que lo destiló genial le pasó un filtro en el que cogió la esencia y todo el trasfondo filosófico relacionado con las máquinas las inteligencias artificiales que ya se hablan aquí y una vez más pues lo que decimos nuestros amigos los nipones que a la hora de hacer una animación y un estilismo son únicos son impresionantes y Ghost in the Shell ya os digo mi película de animación posiblemente en general Abarcando Occidente también favorita y luego pues ya dio pie a una secuela que a un nivel estético está casi al nivel pero en el narrativo flojea un poco y luego ya muchísimas series por ejemplo Ghost in the Shell Stand Alone Complex que es una serie precuela a mi me parece magistral Arise también pero la primera película la de 1995 sin remasterizar que luego hicieron el Ghost in the Shell 2.0 y le metieron animación 3D y quedaba horrible la que en esencia la de Motoko Kusanagi la de Battle mi película de animación favorita y tenía que estar en el puesto número uno de este top cinco de mi anime favorito y con esto termino Muy bien Juanlu muy contento Gracias Un poco clásico para los frikis que somos Sí, sí no, no he ido a lo obvio he ido a lo obvio pero es que eran las que yo quiero algunas no hacen falta reivindicarlas pero mira por ejemplo Steam Boy me vi en la obligación de ponerla porque me parece una película que es necesario revisarla que es una genialidad Sí, sí sin duda Sí, yo se la he escuchado nunca Pues te la recomiendo Agu yo creo que te va a gustar mucho ya te digo ponte el trailer y echa un vistacito nomás las imágenes que salen y es que alucinas Sí, basta yo creo que tampoco la he visto la verdad no te voy a engañar Pues a ti también te gustaría yo creo que es muy de tu radio Yo creo que la he visto de chicos Pues revisarla revisarla no es tan antiguo es Steam Boy yo creo que es del 2009 o una cosa así de manera que echarle un vistacito que yo creo que nos va a molar Yo recuerdo que tampoco estaba muy vieja Bueno vamos a continuar con el programa Agus ¿tú qué tal vas? ¿te lo estás gustando? ¿te lo estás pasando bien? Cuéntanos un poquito Sí, tío Sí, sí, sí No, bueno estoy pasando genial Vale, tío que estés cómodo Vamos a seguir ¿y tú y cómo lleva el tema de taquilla, tío? De la recaudación y todo eso ¿Controla un poquito o ni idea? No O sea que estoy pendiente un poco de cómo van las pelis eso, a ver Sí Sí, no o sea no, no mucho pero algo ¿Por qué? Ah, porque vamos con la excepción que vamos a relacionar un poquito la taquilla que nos ha hecho cómo van funcionando las películas y demás y vamos a hablar de uno de los dos de dos estrenos para esta semana Así que, bueno la recaudación de esta semana Mario Bros recordamos que con un presupuesto de 100 millones ya va por la prioridad de 890 y tantos millones o sea rozando ya los 100 los 1.000 millones que me parece una barbaridad y no y solamente que lo más interesante solamente está teniendo una bajada ahora mismo de recaudación de un 40 y un 50% lo cual me parece algo histórico ¿Juan, lo quería decir algo? Perdona Sí, que es decir que llegar a los 1.000 millones no era tan descabellado que esté llegando tan pronto es lo que da vértigo es que es brutal es una barbaridad es que sigue así y va a seguir mucho en cartelera posiblemente haga los 2.000 que llegó a los que llegó a matar en el sentido del agua Es que yo es lo que te iba a decir yo ya desde dijimos es una cosa que hago que yo no sé si tú has visto algún programa nuestro pero desde el programa número 1 ya vamos diciendo que Mario iba a ser la película más taquillera de este año lo hemos mantenido lo hemos dicho lo íbamos diciendo y lo habéis predicho Y yo estoy con Juanlu tío Yo diría que incluso se puede superar a Avatar Avatar Dime, dime Agu Perdona Claro que si va tan rápido es que además yo sin o sea yo Super Mario te quiero decir no he sido una persona que haya jugado muchísimo a videojuegos en los últimos años sí que me he aficionado más pero yo sin ser muy de videojuego el Super Mario ha estado siempre en mi vida o sea de pequeño con la Game Boy y no sé qué y es de los personajes yo creo como más es tan mitiquísimo y ahora que hayan hecho la peli y está con los personajes digamos reales por ordenador y tal la peli aquella que hicieron que no sé si yo había visto de acción real yo no la he visto yo lo he visto sí hicieron una de imagen real exacto y claro no era lo mismo pero ahora con esto no me extraña nada el pepinazo que está pegando de hecho vamos que tiene muy buena pinta además yo he estado exactamente para verla pero no la he sacado al final no la he llegado a ver o sea es que mañana voy al cine y estaba entre Evil Dead Rise la de Posición Infernal o la de Super Mario y al final me he sacado la de Evil Dead ahora que has sacado el tema de Evil Dead ahora te pido opinión de Evil Dead pero ahora que has sacado el tema de Evil Dead Evil Dead justamente era la siguiente película de la que quería comentar tuvo un presupuesto de 19 millones un presupuesto flojísimo bajísimo y ya va por la finalidad de 46 o sea que Evil Dead Rise está siendo otro hitazo y como suelen funcionar estas películas de franquicia y demás no me extrañaría que incluso se acercara para cuando en recta final se acercara a los 80 millones no me extrañaría nada ahora que has mencionado Evil Dead Josepe tengo que irme porque precisamente me voy a ver Evil Dead en el cine en versión original subtitulada y la voy a gozar muchísimo ya hablaré de ella la semana que viene pero me tengo que ir porque encima la voy acompañado y me están esperando de manera que no te preocupes seguimos sin ti Juanlu te queremos mucho Álvaro luego voy a ver el programa quiero que después trique contra la montaña sagrada todo lo que pueda hostia es que bueno ya lo verás pero luego lo explico luego lo verás chicos un placer Agu un placer haber estado contigo hasta luego un placer como digo tío disfruta la peli gracias ya hablaremos no me han quedado los tres ya por fin porque el otro me caía mal que tío Evil Dead tú que lo has visto porque creo que Álvaro tú no has visto Evil Dead ¿no? ¿sabes qué me pasa? yo tengo un problema con ese tipo de películas a mí las películas de terror no me gustan o sea en general me parecen todas iguales no me dan miedo en absoluto no me suelen dar miedo entonces a mí la saga de Evil Dead me flipa pero me flipa con Bruce Campbell porque me hace reír que por lo menos es algo esta peli a mi gusto hostia que me la voy a ver que me la voy a ver porque he oído hablar tan bien de ella que yo al final me la acabo viendo pero que no te creas yo que me la voy a ver en el cine yo voy a esperar que salga en plataforma y me la veré porque es que sinceramente a mí es que ese tipo de películas no me apetecen realmente no es por otra cosa que es totalmente respetable pero lo que te quiero ver ahora a mi casa de pronto llama uno tengo un palo no, pero lo que te quiero decir tío que esta peli es divertida es muy divertida mira que el remake el otro era más serio he oído he oído que Bruce Campbell ha dicho que puede ser que pase todo en el mismo mundo ya que en Ejército de Astin y Blas creo que era se veía que había como tres tomos o algo así que no me acuerdo ahora mismo te juro que he oído esa entrevista y me he quedado pensando ¿había tres? Necronomicon o sea no lo tengo muy claro pero lo he visto por ahí buscando entre noticias y todo el rollo he visto eso de que Bruce Campbell está súper contento con la película de que le mola mucho y tal y de que creo que transcurre el mismo que mismo tal no quiero comentar nada porque si alguno lo ha visto no quiero hacer spoilers pero yo sí que es verdad que no puedo comentar nada yo solo puedo comentar en que Bruce Campbell ha dicho que le ha molado punto ¿sabes? yo mi opinión es que te la va bueno antes de esta peli tío así algo improvisado a montón de build de as según para ti porfa pues mira sin haberla visto toda porque solo he visto tres he visto original Evil Dead 1 Evil Dead 2 terroríficamente muerto y el remake de 2013 me parece yo personalmente el remake es que me pareció un peliculón o sea me encantó super bestia super gráfica super dura me pareció chulísima la película y visualmente me pareció que estaba tremenda y también porque yo que sé no sé si es porque generacionalmente está en una etapa se estrenó en unos años con unos códigos y tal que me resultan más cercanos creo que es mi número 1 pero 2 creo que sería es que por más reciente tendría que haber la 1 otra vez porque la 1 la vi hace mucho pero la 2 me gustó bastante es que no sé si pondría la 1 o la 2 la verdad es que creo que me gustó quizá más la 1 porque es una peli de terror como como digamos en serio una peli de terror a full mientras que la 2 es una comedia de terror y a mí los elementos de comedia en algunos tramos sí pero en otros tramos no me terminaban de funcionar entonces sería eso pues remake la 1 y la 2 sin haber visto el ejercicio de acción pues siendo así yo creo que esta posiblemente te cuaje y te guste mucho bien para que no te pase como a mí porque a mí me pasó con una cosa que jugó muy en su contra es que tiene un primer acto un poquito benzo en plan tardan en pasar las cosas pero cuando pasan en la línea rusa pero que si tú vas con esa mentalidad sabes que va está muy guay yo personalmente sin haceros muchos spoilers yo mi top de películas de Evil Dead estaría Evil Dead el remake en segundo lugar estaría esto después estaría el ejército de las tinieblas y después Evil Dead la clásica y después Evil Dead 2 sin desmerecer ninguna me parecen todas películas pero para mi gusto quedaría así ya luego si quieres cuando eso me escribes y me confirme me ha gustado más que la otra y digo te lo dije tío además voy a verla voy a verla al cine mañana pero es que me he sacado una sesión matinal voy a verla porque tengo el día libre y me he sacado una sesión matinal y seguramente esté solo en el cine creo que es la única vez en mi vida que voy a estar solo en una peli y encima va a ser Evil Dead igual me cago vivo pero es que me da igual tiene una pinta brutal puede que te lo pases muy guay ya me contarás ya me contarás volviendo al tema del este nos venimos aquí a Españita y hablamos de una comedia de Vaya Vacaciones protagonizada por Portito y y y bueno el de Muchachada Nui que no me acuerdo el nombre Néstor Sevilla y bueno y un niño actor en niños españoles la película no se puede encontrar un presupuesto pero hemos calculado que que puede tener un presupuesto de de a lo mejor de no es que no hemos calculado me lo hemos calculado perdón cuánto va cuánto va a hacer más o menos porque por ejemplo lleva 686 mil no millones 686 mil euros mientras que Marido hizo 890 la primera semana García García casi un estreno más flojo hizo 510 y García García ha llegado al millón vaya vacaciones creo que podría llegar a los 2 millones y medio verás verás como lo siento la semana que viene pero es una peli que está funcionando como están funcionando todas las películas españolas ni fun y fa y verás a ver si llega a los 2 millones luego también vosotros soy fan soy fan de las pelis soy fan de las comedias españolas y que suelen estrenarse en el cine en los últimos tiempos del tipo Santiago Segura o de José Mota o en este plan no para nada o sea totalmente fatal la primera a lo mejor dice tiene su gracia te la ves pero es que después lo estaba pensando cuando estaba hablando de los guiones de la IA me parece que ahí sí que hay un pavo con una IA dándole a los guiones en plan venga intro no es por culo son todas iguales y me sofocan nada más que pensarlo a mí me parece tío que es que también son películas muy de tarde en plan de ponerte en la típica película que cuando tú no te pones de acuerdo con tu amigo y tal te metes a verla porque dices bueno pues para ver algo que no estoy y que no quiero ver ni el todo me meto en esto y creo que es muy de rollo de tarde me da pena porque por ejemplo con marido sí he escuchado que está muy bien y es de otro corte otro tipo de comedia pero este tipo de comedia rollo mezclando gunis con familia y demás creo que también el problema es que nosotros no somos el público para nada creo que el público son chavales son chavalillos pequeños y gente mayorcita que le gusta ese humor tan ¿no? revenido el taller de la gente que le gusta a la que se avecina no se pierde ningún capítulo es el taller tú no me lo pierdas a mí me gusta pero no me gusta nada su chita pero bueno eso es ese ¿a ti te mal o no te pierdas algo? que va yo yo es verdad que no he visto así de las nuevas recientes de comedias y este este rollo de comedias españolas recientes no he visto pero no me atrae nada o sea os preguntaba un poco porque yo veo los trailers y tal el de marido recuerdo haberlo visto y recuerdo que me pareció original la historia y tal me pasa una cosa a veces me pasa más casi con las comedias españolas que con los dramas españoles que es que como que me cuesta entrar porque como que todas las comedias españolas son me suenan me suenan todas igual es como el típico tono de comedia española los típicos chistes así españoles no sé como no sé ahora mismo concretarlo mucho pero como que me cuesta un poco entrar y no sé me pasa en general con el cine español y de hecho mira que a mí el cine español intento que me vamos que intento ver cositas de cine español y que y me guste y tal de hecho que Dios nos perdone y películas así de Rodrigo Sorgoña y tal me han encantado no sé qué me pasa exactamente con el cine español no sé si es que me cuesta mucho como creerme las historias las interpretaciones me cuesta mucho mucho creérmelas como que no sé sobre todo no sé es que ahora mismo no me viene una peli concreta pero sí que veo los trailers estos de pelis así bueno una que sí me gustó perdón de comedia medio comedia española recientecilla fue la de Perfectos Desconocidos la de Alex de la Iglesia esta me gustó bastante pero es que también esta me gustó bastante es otro rollo es otro rollo no es la del tren por ejemplo esta del tren o la de sí esta del tren con Leo Harley y tal es que me da la impresión que va a ser un humor así muy familiar muy blanco y tal que no es lo que me llama totalmente no sé tío totalmente totalmente resumen sin haberla no me llamarla perdón sin haberla es normal creo que no estamos en la misma onda es que también pero es lo que te digo también creo que no usamos su público y también pero bueno a ver pero bueno Suzumi presupuesto se desconoce el presupuesto de Suzumi pero yo he calculado que puede ser alrededor de unos 11 millones cosas así y es lo que ha dicho Álvaro anteriormente lleva recaudado 160 millones o sea Suzumi es una barbaridad otro hit tremendo tremendo o sea que muy bastante rico vamos con los con los estrenos de la semana ¿vale? esto funciona de la siguiente forma ¿vale? yo pongo un poquito un clip de la peli un rollo este y simplemente pues luego esperamos decimos esta película pues yo creo que va a estar bien no va a estar bien la recomendaría sin verla un poco jugárnosla a prejuzgar si sin ver nada ¿vale? me gusta me gusta somos así de terribles un segundito que busco el spot que lo tengo que tener por aquí sí un segundito esta peli de todas formas creo que ya hablamos de ella en anteriores programas pero bueno nunca está bien volver a comentarla la peli en los buenos modales es una apuesta de Warner de las muchas que que no ha traído esto ya lo hablamos ¿no? claro lo hablamos porque ya se estrena hablamos el trailer pero se estrena ¿vale? entonces y creo que de otra forma no estaba así que todo bueno hombre seguro que no estaba o sea no me hubiera acordado lo que vamos a conocer hoy de pueblo y no sé yo ya dije que muy rural muy de pueblo yo personalmente creo que ni chicha ni ni mola ni ni monada perdón así que pues bueno veremos vosotros ¿qué opináis? contadme yo creo que no lo he conseguido escuchar pero así de pinta me lo voy a jugar voy a hablar solo de lo que me ha parecido visualmente me ha recordado como un poco rollo medio Almodóvar y ese rollo de esta película lo único que había visto era un póster que me llamó la atención que salían como dos señoras mayores y otras dos creo dos señoras más jóvenes sentadas y las dos mayores se miran así bueno me transmitió un rollo ahí de conflicto interno raro y así de entrada visualmente y tal me ha gustado o sea no me parece que tenga mala pinta pero claro igual la escuché y digo ah vale es más este rollo y tal pero de entrada no me ha desarrollado vale y Álvaro a ti que te mola pues a mí a mí la peli la peli ya creo que no sé si lo dije en su día y tal pero a mí me llamaba la atención pero es verdad que no que pienso que va a pasar como como el aire o sea tranquilamente pues tranquilamente va a pasar o sea va a pasar y la gente pues va a ver la gente que lo vea y diga bueno vale y otra pues ni siquiera la va a ver yo creo que la voy a ver pero después cuando llegue a Plataforma de alguna manera pero porque me me trae ese rollito a Almodóvar ya está simplemente por lo demás yo no la veo muy atractiva como para ir yo a verla al cine yo específicamente sí no la ves de ese rollo no yo pienso que la voy a disfrutar en Plataforma tranquilamente en mi casa pero en cine no me hace no me hace ir al cine o sea no es de mi rollo de las que yo suelo ver allí en ese hombre yo en una peli que tampoco me llama mucho las cosas como son a mí me llama 0,0 ya te digo creo que en una peli que va a pasar sin pena ni gloria a mejor funciona dentro de un nicho y me calla la boca ¿sabes? en plan quiero decir a mejor funciona a la gente que le mole las películas como Almodóvar yo creo que va a ir a verla ¿sí? ¿tú crees? sí porque le va a recordar y si eres fan de ese estilo va a ir a verla si eres fan o sea tiene que ser fan fan de ese estilo específicamente no de Almodóvar vale bueno vamos con la siguiente esta que es la peli se llama Fatum una peli a traco yo esta la vi el otro día el cartel y la sinopsis no sé no sé si en alguna revista o algo me llamó la atención que es esta de Luis Tosar ¿no? puede ser esa Luis Tosar yo creo esa pero pues esta me me llamó la atención pero era como Sergio es un tío como que el prota se llama Sergio ¿no? y es como un adicto al juego y como que ella no volverá a jugar pero se acaba metiendo como en una apuesta va a una casa de apuestas y justo hay un atraco en las casas de apuestas o algo así me gustó lo que pasa es que la sinopsis tenía un punto de melodramilla así raro o sea como que todo el rollo de atraco casa de apuestas me iba gustando como muy como muy callejero muy realista minimalista duro me estaba gustando pero luego era como la policía encargada de ir a a detener al atraco perdón como que justo su hijo está en el hospital también y está como un poco emocionalmente mal y tal me pareció un rollito ahí de melodrama raro como tienen a veces tendencia las series las peles españolas que no sé yo me echó un poco para atrás pero igual iba yo muy a la defensiva pero no me estoy de acuerdo contigo tío a mí luego como con papi me pasa como en el desconocido que pensaba que iba a ser un mierdón y luego la vi era un peliculón ¿sabes? pero a mí estaba chula a mí esta peli ni fun y fa y más pelicatracos tío con que pelicatracos que no sea el mundo es nuestro me sabe mal entonces hostia la tengo que ver esa tío la tengo que ver es muy divertida muy divertida no joder Álvaro me la tengo que yo la verdad es que no voy a peinar en esto porque no no tengo nada de información así que pues ya está en este caso pues como nos tenemos y vamos a continuar con con la siguiente sección que es bueno Álvaro cuéntanos que tal ha habido con la película vamos a poner un poco en el contexto vale en el anterior programa déjame que déjame que déjame que explique yo mejor vale o sea va a explicar el contexto del anterior programa si si el contexto es el siguiente vale el contexto es de que resulta que Juan Luz hizo como un peli de tos bizarras vale entre ellas había una en específico que se llamaba la montaña sagrada y decidieron que sería muy buena idea que yo me la viera o sea yo me quedé con una cara de me voy a cagar en la madre que os parió porque ya vi un poco de imágenes y con la explicación de Juan Luz dije o sea ya me metieron en un contexto que dije pues vaya el caso que esto es como un reto y entonces pues dije pues voy a cumplirlo porque al final pues yo siempre puedo joderle tengo ahí en la recámara una la peli de inicio zombie que la tengo ahí siempre una dime tú la voy a ver yo otra vez no como Juan Luz no está tú puedes decirle una película de mierda que quieres que se vea para la semana que viene si coño por eso si todavía no se habrá visto Ibiza zombie se la voy a meter pero colar el caso es que la peli es de de Jodorowsky no sé como se pronuncia pero me gusta decir Jodorowsky porque me ha jodido la puta hostia la montaña sagrada o sea como explicarlo si no o si me la he visto dos veces no sé de que va no lo sé me juego lo que tú quieras de que te la vea Agu y te puedo asegurar de que no tienes ni puta idea me la he visto dos veces dos veces dos horas casi dos horas de puta película de mierda o sea literalmente mientras yo la estaba viendo si la has visto dos veces son cuatro sí coño vale no me jodas vale el discurso o sea hostia he perdido un poco el hilo del cabreo es que el hilo del cabreo una buena película hostia no lo considero o sea yo mientras la estaba viendo no lo considero una película o sea no lo voy a considerar en ningún momento una película lo considero una pérdida de dinero de equipo y de todo impresionante imágenes bonitas cuidado o sea está muy bien cuidado la fotografía y todo el rollo no te llamas película hijo pero como en plan que pasa yo que sé tío que pasa pues yo que sé tío en un momento hay una máquina que te da orgasmo de no sé qué polla de pronto no sé qué de dios y su puta madre de nueve inmortales te presentan a nueve a pavos uno de plutón otro de júpiter pero están en albacete ¿sabes? básicamente de esos hijos de la gran que si una montaña sagrada que si otra después hay no sé cuántas montañas yo me voy a caer en su m*** no me he aprendido yo la cordillera de la Cantabria me voy a aprender yo eso al principio una especie de Jesucristo no sé qué polla te presentan ahí en plan de no es que tenemos casas como si fueran sarcófagos yo qué sé tío o sea una paranoia una paranoia increíble follar por follar que eso siempre entra bien según Jodorowsky total ¿sabes? en plan como si fueran turistas por la puta cara ¿sabes? en plan de gente ah me está follando así una turista en plan que me acaba de pillar este peña peña todo drogada que se lanzaba arpones arpones se dice esto de de las escopetas no sé mira me cago el día que dijo no quítela ¿sabes? en plan pero es que Jodorowsky me cago en todo y me cago en todo y cada uno que me va a censurar todo esto me sudo los huevos me cago en todo los huevos bien metes corte no te pongas pero ¿te ha gustado o no? no ¿te ha gustado o no? ¿alguien me explica de c*** la película en serio? no porque no la he visto bueno no te la vas a ver ¿sabes que te la vas a ver un día no? no sepa vamos a ver algo vamos con con tu parte tío del programa ya sabes que estamos llegando a la recta final del programa y nos gustaría que nos dijera coño ya chico cabreado y nos gustaría una peli que te mole en plan nueva que hayas visto y una clásica que te que recomiendas tú o sea que que hayas visto ¿sabes? no tienes que ser moderna ¿vale? vale hay montaña sagrada muy buena ¿te imaginas? sería la hostia voy con un palo a pegarme voy con un palo a darte las costillas te lo juro tío peli nueva bueno ¿puedo recomendar más de una? sí bueno sí yo ya me corta mira así de reciente hay dos que he dicho es que las tengo que recomendar las dos porque me encantaron hay una que está en Prime Video creo que las dos están en Prime Video una ha sido la película que más tenso me ha tenido yo creo en los últimos dos años o tres años ha sido la peli que bueno es que no recuerdo una peli que me tuvieran tanta atención eso desde hace como dos o tres años al filo del sofá sin pestañear mirando la peli se llama 7500 es una película que yo recomiendo la protagonista Joseph Gordon Levitt es una película que transcurre casi por completo en una sola localización que es la cabina de pilotaje de un avión ¿vale? es una peli 7500 la tengo ya vale un número eso es así el número escrito es una peli la he encontrado vale vale pues ahí esa es justo yo la recomendé en mi tiktok y curiosamente esa peli fue el primer tiktok que a mí se me hizo viral y se me hizo que me empezaron a empezar a ganar seguidores a raíz de ese y mucha gente me comentaba había gente que me decía gracias me la voy a ver pero mucha gente que me decía que no le había gustado nada que le había aburrido y que le parecía una mierda vaya mucha gente esa esa a mí me pareció brutal o sea pura tensión o sea no quiero desvelar nada de la trama ni nada pero es tensión de principio a fin y luego otra así reciente también que me encantó es que la tengo que recomendar una película policíaca que salió hace como dos años también creo que en el 2020 también como esta que el título en inglés es Dragged Across Concrete en español la tradujeron como al otro lado de la ley algo así la protagoniza si la protagoniza Mel Gibson y la protagoniza también Vince Vaughn que a lo mejor de nombre no suena tanto pero es el actor este de comedia esa es el de el de que tiene muchos hijos en una película no este de los wedding los rompeboda o de boda en boda este 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 asesino no es mío el del cuerpo este que también es ofredi esta esta que es divertidición esa peli también esta de Dragged Across Concrete la dirige un tío que se llama S. Craig Saller que es un director que creo que es muy poco conocido actualmente que tiene tres películas y las tres son para mí son obras maestras son una maravilla esta es una peli policiaca durísima dura desoladora y además bueno tiene una tensión brutal toda la película pero esta es increíble es una peli dura y y demoledora vaya pero para mí la mejor peli policiaca que he visto en mi vida esta me encantó y ya como no sé si la habéis visto si conocíais al director este hizo había creo que he visto una de sus películas creo eh puede ser Von Thomas Hock ¿no? alguna de esas sí exactamente Frontera Caníbal que lo acabo de buscar esa esa esta está muy guapa tío y ahora es una peli diferente es muy dura muy trágica muy fuerte es bestia y y ya así como recomendación de peli clásica esto ya es clásica porque es de los bueno no sé si llega a ser clásica pero es de los años 60 creo bueno las tres bueno las dos anteriores están en Prime Video también y esta está en Prime Video me parece que se llama El salario del miedo está muy guapa tío ¿cómo se llama? El salario del miedo El salario del miedo película en blanco y negro no sé si es francesa o no sé si es francesa es que creo que el director es francés francesa o canadiense o por ahí no estoy seguro ahora mismo bueno es una película que se llama El salario del miedo que es bueno las tres son muy de suspense las tres que he recomendado ahora me doy cuenta es una peli de puro suspense o sea es una peli de un grupo de hombres que son como no te lo explica mucho la película pero más o menos sobreentiendes que son como medio ex mercenarios o gente que se ha ganado la vida un poco siendo mercenario o haciendo cosas un poco al margen de la ley como gente fuera de la ley que han acabado en un pueblo perdido en Centroamérica en el que solo hay pobreza no tienen forma de salir no tienen forma de ganar dinero ni nada y surge la oportunidad de un trabajo ultra peligroso en una central petrolí petrolífera que es lo único que hay en el pueblo me parece que una central petrolífera y el trabajo consiste en llevar como dos camiones cargados de explosivos dos camiones con carga que pueden explotar en cualquier momento por una carretera muy peligrosa y accidentada es una peli que empiezan como los primeros 20-30 minutos desde introducción de los caminajes de meterte en el universo y luego es una secuencia detrás de otra de secuencias largas de tensión de hay que pasar por este tramo que está lleno de baches ¿cómo lo hacemos? así, no sé qué ¡fuah! se podría haber llamado camionero esta me flipó tío, te imaginas le camionero en plan de nouvelle vague y súper no, no total el otro día el otro día lo comenté de cachondeo no sé a quién se lo dije que si ahora mismo se estrenase Virti Dancing en España por primera vez la película estoy 300% seguro de que se traduciría como perreo la película porque hostia a ver perreo perreo la película pues tío hasta aquí el programa de hoy te ha gustado va a denunciarnos he estado súper a gusto me lo pasa súper bien se me ha hecho cortísimo la verdad me ha encantado es que llevamos dos horas pues no pasa nada otra horilla más venga vamos inventando secciones pues nada yo simplemente agradecerte que estés aquí que espero que te hayas pasado muy bien que seguramente si tú quieres volver tienes las puertas abiertas siempre así que otros que te apuntaste vienes y echamos otro ratillo y nos pasamos pipa y nada yo simplemente deciros que muchísimas gracias a los que nos ven que se suscriban que le den a me gusta que compartan este vídeo con más cineferos con más gente que le guste el cine porque al fin y al cabo a ver si formamos una comunidad bonita y que cometen cositas que le den a gustar el programa lo que no y demás yo soy Josepe menten abajo está Álvaro a mi lado está Agus hace un rato estaba Juan Luis y creo que parte de nosotros ha sido un placer nos vemos la siguiente semana y un besito porque no tenemos ni idea ni idea de cine